A continuación hablaremos de la última hora de Leo Messi, de las últimas noticias sobre la enésima lesión de Sergio Ramos y de lo último del PSG de cara al próximo partido de Champions contra el Real Madrid. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que le deis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de un centrocampista del Ligue sobre la adaptación de Leo Messi a la liga francesa. El delantero del PSG, Lionel Messi, ha tenido problemas en la Ligue 1 y en la competencia de la Copa de Francia. El jugador de 34 años tiene un gol en tres apariciones, por lo que existe cierta preocupación sobre si el argentino podrá adaptarse al fútbol francés. De cara al partido del club capitalino ante el Lille Osk, Benjamín André habló en una conferencia con los medios. Tocó los problemas de adaptación que tiene Messi esta temporada. Creo que como cualquier jugador que viene de afuera necesita tiempo para adaptarse. Conocemos al jugador, no hay duda de sus cualidades, dijo André según partidarios del canal. Después pasa de un campeonato de España donde seguro que hay más espacio a un campeonato de Francia donde es más físico, pero no tengo ninguna duda de que se adaptará en muy poco tiempo. Messi ha pasado toda su carrera en el primer equipo jugando en España con un club, por lo que habría un periodo de adaptación. Sin embargo, eso se ha ido durante seis meses y, en algún momento, el PSG debe preguntarse si el argentino alguna vez podrá traducir su forma de España a Francia. El jugador de 34 años no tiene problemas para jugar en la UEFA Champions League. Además, si el club capitalino gana la competición, no muchos se quejarán de los números de Messi en Francia, ya que lo trajeron este pasado verano para ganar la Champions League. Y vamos a hablar ahora de la visita de Antonella Rocuzzo a Leo Messi en el último entrenamiento del PSG con un mal ambiente con los hinchas de por medio en París. Con conflictos puertas afuera, por no adentro, los hinchas del PSG no están para nada contentos con el rendimiento del equipo, luego de la reciente eliminación de la Copa de Francia. Esto importó poco y nada a Antonella Rocuzzo, que fue a visitar a su amado Lionel Messi al Parque de los Príncipes. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, y aprovechando que el estadio se encontraba completamente vacío, Antonella se sacó una serie de fotos que luego compartió en sus redes sociales. Como era de esperar, dio la nota en términos de atuendo y elegancia. Optó por el negro en todas y cada una de sus prendas. Se vistió con una mini, una polera, medias negras y bucaneras. Las fotos se las sacó en las escalinatas de los palcos VIP del estadio del Paris Saint Germain y, de fondo, se pudo apreciar el estadio en todo su esplendor. Con el césped más verde que nunca y las tribunas exhibiendo sus imponentes colores azul y rojo. El desafío que tiene el Paris Saint Germain de cara a las próximas semanas es la llave de octavos de la Champions League ante el Real Madrid. La única bala que le queda a Mauricio Pochettino, el actual director técnico del equipo francés, que parece que dentro de poco tiempo dejará de estar al mando para pasar a otro grande de Europa. Vamos a hablar ahora del viaje de Sergio Ramos a Madrid por sus problemas físicos. Sergio Ramos continúa haciendo todo lo posible para recuperarse y poder jugar ante su ex equipo en la Champions. A día de hoy es más probable que se pierda el partido o que se quede en el banquillo, pero lo que está claro, y lo sabe Pochettino, es que le gustaría tener unos minutos. El central juega contra el tiempo y las continuas lesiones y recaídas. La última, la de su gemelo, no termina de responder y uno de los factores que está impidiendo que vuelva es, aunque suene contraproducente, las ganas. Como explicó Mundo Deportivo, la ansiedad por volver al césped sobrecalienta el cuerpo de Ramos y eso provoca más sobrecarga muscular, por lo que le aconsejan que primero se lo tome con calma. Además, el periodista Ramón Fuentes contó en el citado medio que Sergio Ramos viajó y estuvo en Madrid hasta el pasado miércoles para verse con un recuperador físico de confianza. La defensa se reunió, trabajó y escuchó los consejos de ese oficio en el que confía plenamente, ya que no bajará los brazos y apurará sus opciones de estar tanto en el Parque de los Príncipes como en el Santiago Bernabéu. En las últimas horas, Le Parisien avanzó, que de momento, tanto Ramos como Neymar serán suplentes ante el Madrid. Vamos a hablar ahora del posible once inicial que puede sacar Mauricio Pochettino en el próximo partido contra el Real Madrid. Solo quedan ya 11 días para el Paris Saint-Germain-Real Madrid de Champions League y en la capital francesa comienzan a ser sus primeras cábalas sobre el esquema que podría presentar Mauricio Pochettino en el Parque de los Príncipes. Este viernes, el diario Le Parisien ha publicado el posible once del Paris Saint-Germain para la visita del conjunto blanco en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones el próximo 15 de febrero. El periódico duda en la portería y en una de las posiciones del centro del campo, pero descarta claramente a Neymar y Sergio Ramos, ambos lesionados y sin opciones de ser titulares al primer choque de la eliminatoria, según el rotativo galo, aunque el brasileño parece que podría llegar a tiempo. Le Parisien inaugura la siguiente alineación, Donnarumma o Keylor Navas, Akraf, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Gage, Berratti, André Herrera o Paredes, Di María, Messi y Mbappé. Por su parte, a expensa de lo que pase en los próximos partidos ante el Granada y el Villarreal, la única duda de Carlo Ancelotti es si Mendy podrá llegar recuperado al partido de Champions League frente al Paris Saint-Germain. El francés sufre una rotura muscular y ya trabaja duramente para poder estar recuperado el próximo 15 de febrero. En cuanto a Karim Benzema, su presencia está asegurada. Salvo sorpresa, el delantero estará disponible para Carleto después de sus últimas molestias musculares que le impidieron jugar ayer en San Mames. Vamos a hablar ahora de Juan Bernat y es que finalmente el español ha sido el descarte del Paris Saint-Germain para la Champions. Juan Bernat es el sacrificado en el carril izquierdo. Mauricio Pochettino, técnico del Paris Saint-Germain, lo ha dejado fuera de la lista definitiva de la Champions League. El lateral español ya no fue inscrito en la fase de grupos y, por culpa de las lesiones, no ha tenido la continuidad que se le exige. Tras recuperarse de la grave lesión que sufrió en la rodilla, que le apartó de los terrenos de juego durante más de un año, no ha tenido prácticamente minutos y sus compañeros, Leibin, Kurzawa, Nuno Méndez y Abdov Diallo, le han comido la tostada. Los parisinos solo podían incorporar 17 futbolistas extranjeros a la lista definitiva según la normativa de la UEFA. El papel que ha tenido Bernat para el técnico argentino ha sido testimonial. Así que tenía muchas papeletas para ser él quien quedase fuera. El ex valencianista tan solo ha jugado 8 partidos después de su reaparición el 15 de octubre en el Parque de los Príncipes. Sergio Ramos, muy señalado por sus problemas musculares, ha entrado en la lista. El central español tiene muy difícil jugar la ida de la eliminatoria contra el Real Madrid, pero podría estar disponible para la vuelta en el Santiago Bernabéu. Vamos a hablar ahora de las palabras de Nicolás Anelka sobre la posible destitución de Pochettino en el banquillo parisino. Mauricio Pochettino sigue en el ojo del huracán. A menos de dos semanas del enfrentamiento de octavos de Champions League ante el Real Madrid, el entrenador del Paris Saint-Germain está siendo muy cuestionado tras no dar con la tecla de un equipo playado de estrellas y recientemente eliminado de la Copa de Francia por el Niza. Una información de Le Parisien avanzó que la directiva de la entidad se planteó la destitución en el mercado invernal, pero que no fructíferó al no encontrar sustituto. De esto habló Nicolás Anelka en una entrevista para RMC Sport. Si había que despedirlo era en diciembre. La leyenda y ex futbolista francés no se mordió la lengua al hablar de la situación del técnico argentino. Es verdad que la directiva no trajo lo que debía traer. Cuando eres el entrenador de este equipo es muy complicado sacar un proyecto de juego, criticó duramente al ex del Tottenham. Tienes que ser un terrorista suicida para dejar a tus estrellas en el banquillo. Si quiere desarrollar su juego tiene que tomar decisiones fuera. También está siendo señalado. Poniendo estrellas en el banquillo no lo hará. Aunque quiera hacerlo, arriba habrá una gerencia, concluyó. La eliminatoria doble partido contra los blancos podría dictar sentencia para el entrenador, ya que una eliminación prematura de la Liga de Campeones sería su sentencia futbolística. Ante la dudosa participación de Ramos y Neymar por la ida, el Paris Saint-Germain irá con todo para eliminar a los de Carlo Ancelotti. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!